Así es amigas y amigos del canal de la opinión, cuantas veces han pasado accidentes e incluso han fallecido aquellos youtubers, tiktokteros, influencers, todos aquellos que se dedican a las redes sociales en donde sus videos son muy buenos por cierto, se hacen virales pero para algunos son peligrosos que hasta arriesgan su vida. Aquí en el canal de la opinión hemos hecho opiniones y reacciones de todas las personas que han fallecido en el intento para hacer un buen video para sus usuarios que pues les cuesta la vida, así es como dice el dicho popularmente, muere el intento. Es el caso de allá, de Noruega, de un youtuber llamado Top Ekhoff y no es Thor el de los Avengers, Ford o Thor, no, es un youtuber que lamentablemente pasó también a la lista de los que pierden la vida haciendo su trabajo. Comenzamos aquí en el canal de la opinión para dar reacción sobre Thor Ekhoff y no es Thor, es Thor Ekhoff el youtuber noruego. Comenzamos. Así es amigos y amigas, hemos platicado y hecho reacciones de todas esas personas que han fallecido en el intento de demostrar quien hace un buen video y un video de lo que les gusta y principalmente en las redes sociales como youtubers, tiktokeros, influencers, todo ese tipo de personas. Que hay unas personas que sí, sus videos son buenos y no son tan arriesgados, pero lamentablemente hay personas que pues de plano se meten de lleno a lo que hacen, que les gusta, es su derecho y están, pues ahora sí que con gusto con eso. Hemos visto casos de chicas y chicos en donde pues descuidos, de que se caen desde una torre, desde que se caen de una colina, desde que pueden caer hasta en una cueva de osos, de animales salvajes o incluso hasta de algún choque automovilístico. Y es el caso de un youtuber llamado Thor Ekhoff, este es un youtuber noruego que se dedicaba a subir videos en su canal, que ya tenía más de un millón de suscriptores, en donde él le gustaba que lo grababan en zonas frías, allá en Noruega, que pues es muy frío, en donde patinaba en hielo, en donde esquiaba en la nieve, que prácticamente le gustaba meterse al agua fría, agua helada, no era fría, era helada. O sea, ya saben que en Europa y en ese país muy fría, y pues le gustaban ese tipo de videos, ya llevaban más de millón de suscriptores, pero lamentablemente pues ahora sí como dice el dicho, hasta mejor cazador le se le va la liebre, y a este youtube pues le falló, y pues ahora sí que murió haciendo lo que amaba, y le falló en donde en uno de sus videos, el último, se ve como se estaba grabando, como lo hacía con los demás videos, pero donde estaba era muy frágil, el hielo en un lago, y pues prácticamente, ahora sí le falló, no aguantó, y el pobre youtuber, pues cayó en el agua helada, sin prepararse, sin nada, pues él pensaba que pues otra vez le iba a librar como sus anteriores videos, y pues ahora sí no estaba preparado para meterse rápidamente al agua helada, y pues ahí quedó amigos, pidió ayuda, y una persona curiosa que estaba pasando por ahí, pues fue a auxiliarlo, pidió ayuda, los cuerpos de emergencia llegaron, y todavía lo sacaron con vida, pero pues prácticamente con una hipotermia terrible, cuántos grados bajo cero allá, y pues sí van a decir, pero es que también se metía a las aguas heladas, sí pero ya estaba preparado, pero aquí fue imprevisto, porque se rompió el hielo de ese lago, todavía los cuerpos de emergencia se lo llevaron, y en el hospital falleció, lamentablemente, y pues una hipotermia, te frío, se le congeló todo el cuerpo, eso puede ser amigos, este youtuber Thor Ekhoff, falleció, por lo mismo que cayó en el agua, helada de un lago allá en Noruega, y pues murió con lo que más le gusta, pero lamentablemente, no se debe de hacer ese tipo de videos, y si lo vas a hacer, hay que tomar las precauciones, pero ahora sí como quien dice, lo volvemos a repetir, hasta mejor cazador, se le va la liebre, y pues, cuántos van, cuántos van, qué pasa que mueren así, y pues no es ni el primero, ni el único, ni el último, pero, pues, les gusta esa profesión, les gusta tener seguidores, puedes tener tus seguidores, ir poco a poco, pero lamentablemente, ya saben que cuando a esta gente le entra mal la ambición, les gusta hacer retos ya más, pues, de plano, muy exagerados, muy riesgados, y ahí están las consecuencias de que, pues, hasta les puede fallar, por tener vistas, seguidores, y todo eso, en las redes sociales. Sigue aquí en el canal de la Opinión, que tenemos más videos para ustedes, recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos, te lleguen inmediatamente, se despide de ustedes, el ciudadano de la Opinión, cambio y fuera.